Tienes eso que no le cumple a nadie Está riquísima y ella lo sabe Reggaetonera desde la Vallarde Te pongo a hacer algo de que te dejo grave Creo que la justa se jodió Se sigue jodiendo tú dirías que no Te mira como lo he jodido Desde tú pa' ponerme yo Rompé la pista, rompé el amor Sigue bailando, mi amor Mami, tú no estás pa' todo Mami, tú estás pa' romperte Quieres coger volver a verte Y eso es mal que apretarte La puñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte Quieres coger volver a verte Y eso es mal que apretarte La puñeca vino con juguete Fuego la pie sola y yo la voy a ensamblar La, 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 su cultu La, 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 tu no voy a mierda La, 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 su cultu La, 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 la Una muñeca en baby doll Se llama mamacita cuando le pega el sol Pero se pone loca cuando mezclan el col Paso de California, dice que es el mejor Que es el mejor Ey, dime ya esta dulce Que suelta parece acabe Ojalá me diera esto pa' que me dejan a ver Mueve ese culo que me tiene grave Quiero que tú te vales, me toque la clave Y si estás suelta, ya te he suelto Que siempre trae mi mano en tu pelo suelto Ponerte en mis posiciones que nadie ha puesto Aprovecho baby, ven con mi texto Mami, tú estás pa' romperte Mi pastelito, baby Suri Que me ponga los pies en el pecho Y te hago un Petituri Y me necesitarle yo a un sonido Y ahora voy a visitar tu teori Vamos a pongo el más filo y pabalos Pero prende pa' y lo prende pa' y lo tengo Bueno, 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 bueno Quien se mata, lo quita culera, yeah La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mami, tú estás pa' romperte El pecho de volver a te tú Y esa nalga apretarte La muñeca vino por juguete Mami, tú estás pa' romperte El pecho de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino por juguete Con la piel sola yo la voy a ensamblar La, 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 sugo tu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.